Mejía, tierra de los chagras con alma, vida y corazón, celebra sus fiestas de cantonización con La Previa Chacarera 3, en el barrio más alegre y mágico, Umbría. Este sábado 14 de julio, a partir de las 9 de la mañana, los chagras herederos de Umbría invitan a ser parte de nuestras tradiciones con el gran concurso de lazo y toros populares. 12 horas, paseillo con el divino niño chacarero y exaltación a los priostes 2018. Brigada 13 de pichincha y promesa chacarera a los nuevos priostes 2019. Señor Carlos Llanes y familia, con la presentación de la primerísima del Ecuador, Don Medardo y sus players. En el mágico barrio Umbría, ven y vive nuestra expresión cultural y por qué los chagras están de fiesta. Todos a bailar con Don Medardo y sus players. Este sábado 14 de julio, a partir de las 9 de la mañana, La Previa Chacarera 3 es presentada por Los chagras herederos de Umbría, nadie como nosotros. Patrocinan Heladería La Avanzada, Cooperativa Manantial de Oro, Lyons Garage, Bernardo Jacome Gómez, apoyando a la cultura.